La Federación de Cooperativas para el Desarrollo espera que la cosecha de apante del ciclo agrícola 2020-2021 sea mayor a la anterior porque los huracanes no golpearon fuertemente la zona donde existe esta siembra. En el caso de la apante estamos hablando que son 2.3 millones de quintales, 2.3 millones, 2.4 millones de quintales. Eso es lo que se espera y en el caso del maíz es poco, es alrededor de un 15% de los 9 millones de quintales que se producen. Hay una tendencia que todos los años hay un incremento de 5 o 6%, pero así no hay fenómenos naturales que afectan. La zona donde se cultive la apante normalmente no presenta problemas de plagas ni de lluvia. Esperemos que hasta la fecha no se ha reportado problemas en este ciclo. Los productores esperan que este año haya una buena cosecha y no existan afectaciones por fenómenos naturales. Los productores siempre están, que quieren sembrar la mayor cantidad de área y sobre todo pues revisan ellos cómo ha sido el comportamiento del ciclo pasado y se ha visto que en el caso de los granos básicos ha habido un incremento que favorece al productor, no favorece al consumidor, pero al productor. Entonces esto es un incentivo que tiene el productor para tratar de sembrar la mayor cantidad de área. Pero claro, esto depende siempre del fenómeno natural de que el productor tenga acceso a su semilla básicamente. El año pasado una gran cantidad de cultivos fueron totalmente dañados tras el paso de los huracanes Yota y Eta, generando una fuerte pérdida económica a los productores. Melissa Ahilera, CDNN23.